Si eres pobre te humilla la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno gamacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple a como de lugar Porque cuando estás arriba, todos quieren ser tu amigo Pero cuando estás abajo, todos te desprecian